saludos a todos aquí me vine embotado aquí también embotado con mis botitas y no soy ningún agapito días no pero les voy a presentar este gafito días que no trajo ni su sombrero ni su bota aquí para primos y que pasó con eso mire ando buscando un trabajo patrón viene que desde hace rato yo tengo una deuda con mi primo chirimunga pero hay que hay que pagarla ya se puede ser el problema de mi primo chirimunga es que el acuerdo fue que mi mujer iba a vivir con él para mientras él le habla como garantía usted sabe cuando uno como una garantía de pago pero yo sé que él no él no la toca ni nada porque él duerme con esto pero yo sé que él me respeta como primo está solo que la toque pero ella no se vea yo sé que ya no sé que mi mujer maría te amo creo que después que yo confío en vos tenés que resolver ese asunto y pronto y hay que pagar es que el problema que no consigo dinero patrón jaja bienvenida tenés noche aquí la tenemos a jr salud 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 a todos